Comercio y marketing. Comercial. Una de las profesiones con menor tasa de desempleo en Asturias es la de comercial. Sin embargo, por ser una de las más solicitadas, también requiere de una buena formación. Promover productos y concretar las operaciones mercantiles de la empresa son las principales tareas de las personas que desempeñan esta profesión perteneciente a la familia del comercio y el marketing. Empecé en esto cuando terminé mis estudios de bachiller y decidí estudiar marketing, ya que me parecía algo nuevo e innovador. En realidad, toda mi vida de alguna manera ha estado relacionada con el mundo comercial, de una manera u otra. El hecho de ser comercial no quiere decir que se venda un producto, sino que se puede también vender un servicio. Sí, la verdad que estoy muy contento. A veces pasan los días y parece que no consigues sacar el trabajo adelante, pero cuando tienes un buen día es más gratificante que el resto de los demás días. La verdad que estoy muy contento. Entre las cualidades que más se valoran en las personas que desempeñan esta labor se encuentra la organización en la transacción comercial, además de la capacidad de negociación en el momento de realizar la operación. Como eslabón en la cadena de comercialización de productos y servicios, no deben dejar de lado el análisis de las necesidades del mercado para ajustar sus estrategias en función de los objetivos de la empresa y de captar nueva clientela. Tampoco deben olvidar la importancia de la función multidisciplinar que les ayudará a ampliar sus perspectivas y mejorar su desarrollo. Además, es imprescindible que tengan conocimientos en informática, gestión contable y administrativa, marketing e idiomas. En el ámbito comercial, la competitividad está a la orden del día. Por eso, como profesionales de la venta, deben reciclarse continuamente para no perder de vista las necesidades del mercado. La figura de comercial cobra gran importancia por la cantidad de información que manejan precisamente sobre el mercado. El trabajo como profesionales de la mediación comercial va mucho más allá de la venta. El valor añadido que aportan a las ventas y su labor en la fidelización de la clientela así lo demuestran. Sí, creo que esta profesión tiene mucho futuro y está muy demandada puesto que el comercial es la cara de cualquier empresa que bien venda un producto o un servicio en el mercado. Esta profesión la recomendaría a toda persona aquella que tiene capacidad de avance, de lucha, que es abierto, le gusta relacionarse con las personas. Recomendaría esta profesión a todas aquellas personas que no les gusta la monotonía y que, bueno, de alguna manera tienen cierta capacidad de renovarse cada día. O sea, no es un trabajo para una persona que le guste estar centrada en un despacho y que cada día la tarea sea la misma.